La consejera de Educación Andaluza, Adelaida de la Calle, ha mantenido este miércoles que la tasa de analfabetismo que Andalucía sufría en la transición es un elemento esencial para explicar los malos datos del informe PISA, porque como consecuencia de aquella, la región tiene hoy entornos socioeconómicos y socioculturales muy diferentes a los de otras comunidades que presentan mejores datos en el informe sobre la situación educativa. En una entrevista en la cadena C recogida por Europa Press ha defendido que los entornos son fundamentales en cualquier sistema educativo y ha expuesto que los 54 centros andaluces que se han examinado para el informe representan el índice sociocultural más bajo de todos los seleccionados en el informe. La consejera ha defendido que Andalucía ha hecho un enorme esfuerzo para cambiar las cosas, con inversiones que en ocasiones se hacen a pleno pulmón desde que desapareció la compensación y que entre otros logros han permitido que en los últimos años el abandono escolar ha bajado 15 puntos, pero ha advertido de que cuando salimos de puntos diferentes a correr la misma carrera es diferente y costoso.